Buenos días a todos y a todas. Después del bochorno que vivimos los madrileños la semana pasada con esa entrega de la medalla por parte de Ayuso a Javier Milei, en una decisión absolutamente partidista, sin tener en cuenta la defensa de los derechos humanos y de cómo está violando precisamente esos derechos humanos Javier Milei en Argentina, el pueblo madrileño no se siente representado con la entrega de esa medalla y, por lo tanto, desde Más Madrid acabamos de registrar iniciativas en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid y en el Senado para que esa medalla sea revocada. Además, vamos a instar al Ministerio de Exteriores a que tome medidas legales para quitar esa medalla, para revocar la entrega de esa medalla, porque hay indicios sobrados para que se puedan quitar. Es una decisión que fue tomada sin coordinar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que debe designar toda la política de España. Por lo tanto, es una medida de la señora Ayuso desleal con el Gobierno de España y desleal con el presidente de su propio partido, el Partido Popular, con el cual ni siquiera el señor Feijóo estaba invitado. Yo creo que la señora Ayuso quiso hacer como un mitin en la Puerta del Sol la semana pasada, que además se le volvió en contra, porque Miley empezó a hablar precisamente de quienes usan las instituciones para dar prebendas a novios y hermanos. Y yo creo que esa cortina de humo de la señora Ayuso se le ha vuelto en contra, en tanto que ahora mismo su novio está declarando en el juzgado. Y vamos a ver cómo sale esa declaración. Lo que queremos es que el novio de Ayuso, en el caso de Ayuso, termine ya este circo y cumpla precisamente con lo que él mismo reconocía por mail con esos presuntos delitos fiscales.